Cientos de personas se concentraron en las calles de Bari para recibir al Papa Francisco. Iba de camino a la misa con la que concluyó el encuentro por la paz de obispos del Mediterráneo. Lo recibieron con esta gran ovación. Aunque el encuentro estaba dirigido a obispos de varias ciudades del Mediterráneo, no solo participaron líderes religiosos. También el presidente de Italia, Sergio Mattarella, estaba presente. Mientras el Papa se dirigía al altar, se escuchó una canción que resumía el mensaje del encuentro, Cristo, Príncipe de la Paz. Durante su homilía, Francisco se centró en la importancia de amar no solo a los amigos, sino también a los enemigos. Dijo que los cristianos están llamados a amar y perdonar sin excusas. «Sull'amore verso tutti, no aceptamos excusas, no predichamos comodas prudentes. El Señor no fue prudente, no es ascenso a compromisos. Nos ha pedido el extremismo de la caridad. Es el único extremismo cristiano lecito, el extremismo de amor». Dijo que la única manera de combatir una cultura del odio es dejar de quejarse de las personas y de las situaciones incómodas. Propuso en su lugar centrarse en dar y perdonar. «Eco la revolución de Jesús, la más grande de la historia, del enemigo de odiar al enemigo de amar, del culto del lamento a la cultura del dono. Si somos de Jesús, este es el camino, no hay otro». Después de la misa, como es tradicional en los viajes de Francisco, regaló un cáliz al arzobispo de Bari, Francesco Cacucci, quien reafirmó el deseo de todos de trabajar por la paz. Para finalizar el encuentro, el Papa rezó el ángelus pidiendo el fin de una mentalidad de odio y conflicto. Rezó en particular por los migrantes que cruzan el Mediterráneo para buscar la paz. «Dos nuestros cuerpos de pastores se eleva un fuerte apelo a los activos y a la comunidad internacional porque trae el fastozo de las armas y se escucha el plato de los pequeños y de los indefensos». Después de la ceremonia, el Papa regresó al Vaticano. Se trató de una breve pero muy significativa visita.